Bienvenidos nuevamente al canal les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un nuevo episodio de Crash Royale Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo Y lo segundo quería mencionarles que de lunes a jueves estamos reclutando personas para lo que es el gremio de Crash Royale Recuerden que todo gremio que empieza, empiezan con pocos integrantes así que no esperen que de la noche a la mañana esto se llene porque no va a pasar Así que también recordarles que los que quieran apoyar y de alguna manera también que nosotros apoyemos con alguna de las cartas que ustedes vayan solicitando Siempre y cuando se tenga las que se pueda apoyar y las que no También deben de entender que también cada fin de semana tienen que cubrir una cuota mínima para que de alguna manera no sean eliminados Si quieren irse ya será problema de ustedes pero cada semana se requiere una cuota mínima para que de alguna manera todos trabajemos de la misma manera Si quieres pertenecer a este gremio bienvenido y si no pues hay millones de gremios en los cuales pueden ustedes integrarse Una vez ya dicho todo esto vamos con unas batallitas al fin que tengo toda la cobertura de cofres completa Pero vamos a hacer unas batallitas para ver con quien nos encontramos con esto de los duelos 2 contra 2 Ya sea con desconocidos o con amigos ya sea de preferencia de ustedes Sigo ocupando el mismo mazo que es el mazo básicamente el básico No tengo ninguna carta legendaria y ni siquiera una carta épica así que pues ya sabrán ustedes Vamos a empezar de este lado con esto Veamos si es que nuestro compañero está ahí o creo que se fue ahí Oh no, 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 ahí está Vamos a completar esto Ok podemos a lo mejor Podría funcionar Creo que nos quedamos muy cortos ahí Vamos a quitarle esto ¿Qué tiene ahí? Ahí está Uff y empieza con esos esqueletitos pero bueno Vamos a ver, vamos a dejar esto aquí Ok Vamos a dejar esto aquí entonces Vamos a dejar esto acá Ya no pudimos avanzar más ahí Vamos a ver si podemos darle la vuelta a todo esto Esperemos y si Esos torbellinos como ayudan bastante Y definitivamente no quiere que pasemos de ahí Y lo está logrando Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y para variar Hay una mo... Ah ok, perfecto Vamos a poner esto acá Y vamos a darle un empujocito a esto Ahí está Con esto aquí Nos vamos a muerte súbita No va a haber de otra Vamos a ver si podemos hacer algo A ver si podemos hacer aquí algo Creo que sí A ver esto Con esto Vamos a darle un empujoncito Vamos a darle un empujoncito Y ya está Listo Vamos con otro más Estaba pensando a ver si alguien tiene algún comentario Sobre algún buen juego de RPG Hay algún juego que anteriormente teníamos en el canal Que era Everyone in Rise of the Ravens Pero la verdad no me hace mucho la idea de volver a empezar Con una nueva cuenta Así que por eso Todavía estoy viendo si hay algún juego nuevo De alguna manera Con buenas características de RPG Que nos pueda de alguna manera pasar ratos Primordialmente porque Ahorita en la cuestión de Yu-Gi-Oh! Duelings Solamente estamos esperando eventos Ya que prácticamente a eso nos dedicamos A los tipos de videos de farmeos y todo lo demás No estamos tanto de relleno con Yu-Gi-Oh! Duelings Solamente las cosas importantes que se deben de mencionar No estar hostigando mucho con eso de Yu-Gi-Oh! Duelings Y también tenemos otras diversas series Que la verdad son muy ocasionales Entonces si alguien conoce algún buen juego de RPG Que de alguna manera pueda conocer Se los agradecería bastante Eso nos ayudaría bastante también A que de alguna manera tengamos más variedad en el canal Regresando a la de Crash Royale También solamente ando esperando A que salga el nuevo juego de Supercell Esperemos que ya sea pronto Y... 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 Ok Está agretando esto Y vamos a dar por esto Ok Vamos a echarle aquí una... Una velocidad Ahí Esqueletito Otro más Uff Faltaba una bomba más Y hubiera gustado fantástico Vamos a dejar esto aquí Uff 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 Vamos a ver Ahí está Ok Creo que ya nos quitaron Ya nos quitaron El castillo Vale Yo con 18 más Ok Vamos a ir a este lado entonces Vamos a darle aquí una Una figura Vamos a dejar esto aquí Vamos a darle aquí una descarga Vamos a darle a esto acá Uff Vale a esto Un poco más Un poco más Un poco más Y ya está Adiós Vale Recuerden que ya nada más Quedan pocos días Para lo que es La versión 2 contra 2 Así que todavía tenemos Una semanita más Para aprovechar esto Y de alguna manera Seguir haciendo cofres Para lo que es el clan Esto nos ayuda bastante Este tipo de eventos Y vamos a ver Ok Vamos a empezar De este lado Vamos a dejar Esto aquí Vamos a dejar Esto acá Y vamos a darle Una ayudadita A esto Ya cayó Ya cayó Vamos a darle Uno de estos Aquí Vamos a darle otro acá Vamos a poner Vamos a darle otro acá Vamos a poner esto aquí Vamos a poner Ok Ok Vamos a poner esto aquí Y vamos a darle una ayudadita más Y ahí está Y ahora sí Y ahora sí Vamos con el último Ok Gracias Y todas han sido Con Desconocidos Prácticamente Hemos tenido Una racha De tres victorias Seguidas Esperemos que terminemos Con una racha De cuatro Ahorita con esto Veamos que sí Esperemos que sí Si no pues ya se verá Ok Ha empezado Desde ese lado Vamos a quitar A esto Vamos a ponerle Otro aquí Y vamos a Poner esto acá Vamos a ponerle Aquí Una Algo Voy a ponerle Esto acá Ya nada más Le falta Poquitito Con esa bombita Que le dé Y ya está Voy a poner Otro de la bombita Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner Otro dragón Aquí Ya nada más Falta Poquitito Vamos a darle Otro aquí Un poco Y vamos a terminar Esto De esta manera Vamos a terminar Y ahí está Una racha De cuatro victorias Con Tres coronas Parece ser Si no mal recuerdo Ah no Creo que la primera Fue con dos Sí con dos Y ya las otras Tres fueron De tres Pues bueno Si te ha gustado el video No olvides darle like Compártelo con tus amigos Suscribíos Si es que todavía No lo has hecho Y recuerda Que todos los días De lunes a jueves Estamos recrutando Nuevas personas Recuerden que no Es algo fácil Tener un gremio Y que se llene Completamente Pero si quieres Apoyarnos Y de alguna manera Nosotros también Te podemos apoyar Con algunas cartas Que necesites E incluso Con los cofres Con un requerimiento Mínimo Pues adelante Y si no Pues Puedes mirar Otros lados Y no pasa nada Hasta luego Música Gracias por ver el video.